Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de Southwater Gardens. Este vídeo es algo especial porque daré una reseña acerca de un producto que me enviaron. Quiero que quede claro que no es publicidad o que me pagaron por hacer el vídeo, simplemente es mi opinión después de utilizarlo por un tiempo. Después de coordinar el envío con Julián de Naya Reef y un ligero retraso con la paquetería DHL porque se suponía que era envío express de día siguiente y llegó a los dos días, aún así bien aquí está. Así que empecemos con abrir la caja para que puedan ver qué es, aunque por la miniatura del vídeo supongo que algunos ya se dieron una idea del contenido, una disculpa porque me tomó mucho tiempo abrir una simple caja de unicel. Alimento. Alimento congelado para peces fue lo que recibí. Empezando por el empacado, no sólo del alimento sino del envío para mantenerlo frío y evitar la descomposición, siento que utilizar pedazos de unicel no es lo ideal. Aunque estén pegados estos pedazos, como es el caso, no van a cerrar herméticamente y por ahí va a entrar calor y afectar el producto. Una pequeña hielera de unicel estaría perfecta, pero desconozco si existen de esos tamaños. Lo que sí me gustó fue el uso de varias bolsas de gel congeladas para mantener la composición del alimento y a pesar de que mi envío se demoró un día, o sea tardó dos días en llegar en lugar de uno, las bolsas de gel seguían frías así como el alimento. El alimento no estaba congelado pero seguía frío. Supongo que si hubiera recibido el alimento en menos de un día se iría congelado, como en cualquier otro envío normal hubiera llegado en perfecto estado. Esta vez fue la excepción de demora, pero aún así recibía en buen estado el producto, así que si lo llegan a comprar y se retrasa el envío aquí está la evidencia de que no le pasará nada al alimento o que sus peces se verán afectados. El primer alimento se llama ensalada de carnada, al parecer es para peces herbívoros por el contenido de algas que trae y al reverso del alimento vienen las recomendaciones. Después está la receta premier, indica que es para peces de difícil alimentación. Lástima que los peces que tengo no son tan selectivos con la comida, no puedo probar bien este alimento. Y por último la receta clásica. Menciona que es para todo tipo de peces, tal vez a la hora de dar de comer sería bueno mezclar receta clásica con cualquiera de las otras dos para complementar, es solo una idea. Recibí dos paquetes de cada presentación en buen estado a pesar de la demora de la paquetería y con recomendaciones claras. Solo me hubiera gustado que también incluyera indicaciones de uso con respecto a cuántos gramos dar en promedio por pez chico, grande y mediano. Para mí no hay ningún problema que no traiga indicaciones de cuánto alimentar, porque ya conozco a mis peces y las rutinas de alimento recomendado, porque llevo más de 5 años en el hobby de los acuarios marinos y 15 años en total manteniendo acuarios, primero de agua dulce y después de agua salada. Pero para una persona que es nueva en el hobby, podría sobrealimentar, que es lo más común, o también alimentar poco, y esto conduciría a problemas con nutrientes elevados, nitratos y fosfatos principalmente, que ocasionarían un crecimiento de algas no deseadas, o que los peces se les pongan muy flacos y puedan llegar a morirse respectivamente. Pasando a probar los 3 tipos de alimentos con mis peces, tengo curiosidad de ver si lo aceptan, porque llevan más de 3 años comiendo el mismo alimento congelado que les preparo, y cuando se me acaba, y no tengo tiempo de hacerlo, les doy acueras, las cuales casi no aceptan, en especial mi ciruján amarillo, que es medio especial cuando comen. En este acuario solo tengo 3 peces, un ciruján amarillo, un payaso ocelaris y una damisela con la amarilla, además de un camarón y varios ermitaños. Probaré ensalada de carnada, revuelta con la receta premier y alimentaré en la manera que acostumbro hacer, simplemente arrojar los pedazos de medios congelados. Y en mi otro acuario, probaré como lo recomiendan, si el alimento está aún congelado, que es pegarlo en el cristal. Tengo muchas ganas de ver si en verdad se queda pegado al cristal, pero ahorita será de la otra forma. La primera cucharada que puse, todos se vieron bastante interesados por el alimento, lo aceptaron muy bien, tal vez porque creían que era el alimento de diario. Al parecer al payaso le gustó, porque de nuevo fue el primero en acercarse y como van a desesperarse, el ciruján amarillo ya no se mostró muy interesado. Agregue otra y de nuevo el payaso, junto con la damisela, se volvieron a ver interesados por el nuevo alimento. Después alimenté mi acuario de corales pegando la comida en el cristal. Me impresioné mucho porque la comida sí se quedó pegada. Eso está genial porque de esta forma se desperdicia menos alimento y el pez ya nada más se acerca a tomar un pedazo. Lástima que las damiselas son de los peces más nerviosos y menos curiosos, o al menos conmigo, y no se acercaron. Quedé un poco decepcionado porque eso de pegar al alimento está genial, pero si los peces no se acercan no sirve de nada. Entonces decidí probarlo después con un cirujano y payaso. Y aquí está el resultado. Los peces sí se acercan por el alimento y pueden tomar pequeños pedazos sin que se desprendan. Es bastante tiempo que les da a los peces para que puedan comer. En conclusión, es un buen producto para alimentar a tus peces y lo mejor de todo es de procedencia mexicana. Estoy casi seguro que todos los peces lo llegarán a aceptar y sin ningún problema, porque los alimentos congelados siempre abren más el apetito de los peces. Y si alguien ya ha usado el alimento con peces más delicados, me gustaría escuchar su experiencia. La función de pegar al alimento al cristal puede llegar a ser muy útil con pequeños peces que no tengan mucha fuerza, porque si es un tanque con puros cirujanos, la comida no va a durar ni 5 segundos pegada. Pero esto ayuda a que se desprecie menos comida y no haya incrementos bruscos en los nutrientes. Tampoco afecta al skimmer. En pocas palabras, no lo vuelve loco y lo hace sacar mucha espuma. Y si lo compran, está garantizado que les va a llegar fresco y en buen estado. Ya vieron que yo fui la excepción con el envío y aún así llevo en buenas condiciones. Y gracias Julián por el alimento. Gracias.